Nos estamos acercando a la estación de tren de Santa Ana y me encontré con estos que se ve que algún descarril o algo pasó porque fíjese en todo el tramo algo venía suelto y fue marcando todito los durmientes que ya que están podridos yo ya no nos sostigan apenas tienen la vía con esto se terminó de romper, fíjese el caminito no me quedó hace poco descarriló acá un vacío que venía en el cambio en la estación descarriló posiblemente haya sido esto que es uff lo que era esto porque este es todo un bajo y todo un terraplén desde la estación que está allá hasta el puente que está para aquel lado uno de los puentes bueno capaz que no se va a ver mucho porque ya está contra el sol pero tremendo esto cuando fue rompiendo se ve que se escarriló y se salió del costado ahí hay una rueda y acá fue la otra para afuera por eso fue marcando todo quedó todo así observen acá está una y esta es la parte de afuera acá fue rompiendo todo exactamente y esto pasó hace poquito fue la tardecita tarde noche yo me vino hasta acá a la estación pero no era noche no pude ver nada impresionante cómo quedó y así si sigo seguramente se va a seguir ahí está ahí se nota la marca va a ser ahí y acá tremendo me recuerda estoy en el tramo en el ramal que es corresponde a concordia monte casero voy hacia el norte acercándome a la estación de tren de santana acá está la huella cuando descarriló el vagón de un lado y la otra o sea que rompió al medio y al costado y hacia el extremo derecho ya que está hecho pelote perdóneme la expresión esto termina de romper todo se suponía que esto debería estar ya renovado hace dos años que se hallara la situación pero todavía nada tremendo como rompió y así hasta allá era una formación de vagones que llevan los troncos de pino que se ha ido y acá se ve que al medio acá está haciendo una salida para la zorra Y bueno ya casi terminamos acá, se arrancó todo, a pesar.